Hola montañeros y buenos días de martes Hoy quiero hacer una recomendación que va relacionada con los post-its de marcar que nombré el otro día Bueno, no sé si os acordaréis, os estoy hablando de estos post-its que son de plástico y que los compré en el supermercado Family Cash Bueno, pues junto con estos post-its hice otra compra, súper barata y vamos, creo que es una gran oportunidad Bueno, pues lo que compré fue en tan sencillo como un estuche Un estuche con colores muy chulos, habían varios modelos, 1,50 O sea, es que quien esté necesitando un estuche es perfecto Buenos días montañeros, ya estamos a miércoles Bueno, quiero contaros que he mejorado en el reto que os conté el otro día Ahora os lo explico Bueno, para todos aquellos que no lo visteis, mi reto consistía en cuidarme un poquito más Que desde que soy mami me he dejado bastante Así que bueno, empecé a ponerme mi crema hidratante Nuxe Súper contenta estoy por ahora, ya os contaré más adelante Pero... Pero como ya os conté, mi hermana que es esteticista me dijo que solo hidratarme no era suficiente Me la tenía que limpiar bien Yo me la limpiaba con agua o con el jabón de manos común Y me ha dicho que no, que debo de usar un gel específico Así que para complementar mi reto de hidratarme También voy a lavarme la cara como toca Y he empezado por algo sencillito Un gel limpiador al agua de Deli Plus 2,50 me ha costado Y mi recomendación de hoy es algo tan sencillo como un alzador Para que los peques lleguen a un montón de sitios que están al top para ellos Y que les hacen más autónomos A continuación os voy a dejar algunas imágenes para que veáis las situaciones en las que yo lo utilizo Como por ejemplo, lavarse las manos o subir a la cama También he puesto una imagen del váter Que será lo que próximamente utilizaremos Buenos días montañeros ¡Ya estamos abiertes! Bueno, hoy quiero haceros una nueva recomendación Y es una cajita de toallitas de plástico Que es perfecta para que no se nos sequen Bueno, pues mirad, os la enseño Esta es de Funky Box Y yo la compré en Amazon Bueno, se la regaló a Noa su tía Paula Y es ideal porque lo abrís y están aquí las toallitas Y se cierra y no se secan Bueno, luego por aquí esto se quita Que es de plástico blandito Y es donde tienes las toallitas ¿Vale? Y luego ya la aprietas Y arreglado Hay más colores, más modelitos Con otros dibujos La verdad es que a mí me ha venido estupendo Porque es una forma bonita De tener las toallitas Y no tenerlas encima de la cómoda O del cambiador del bebé Bueno, yo ahí dejo mi recomendación Porque no se secan, ¿eh? Nunca se me han secado Hola montañeros Y buenos días de sábado Hoy es un día muy especial Porque vamos a hacer una sesión de fotos familiar Con nuestra gran amiga Alba López Fotografía Así que no os lo podéis perder Bueno, parece que el tiempo nos ha dado tregua Y vamos a poder hacer algunas fotitos Así que bueno, os dejaré aquí algunas imágenes Pero espero en breve poder subir a mi canal de YouTube Un vídeo explicativo Bueno, y aquí estamos las dos preparadas Estoy con Alba López Fotografía Y vamos a prepararnos Porque enseguida empezamos con la sesión Nos vemos montañeros Buenos días montañeros Ya estamos a lunes Nueva semana Y hoy quiero contestar a una pregunta Que me estás haciendo un montón Que es ¿Qué tipo de almuerzos poner a los peques para el cole? Pues allá voy Bueno, pues dejando a los abuelillos a un lado Os comento Esto va a depender mucho del niño y del colegio Yo lo que le pongo a Noah Son dos cosas básicamente Alterno Lunes, miércoles y viernes Y martes y jueves Así que bueno Lo que hago es tres días Le pongo el panecillo que os enseñé en mi vídeo Con algún tipo de fiambre Y otros días le pongo lácteo Con alguna galleta, rosquilletas O algo similar Pero esto es Noah Si tenéis la suerte que a vuestro peque Le gusta la fruta a trocitos Pues es ideal que le pongáis algún día Algún tipo de fruta a trocitos Yo prefiero dársela en casa Porque Noah es muy duro de tomar la fruta Y no le voy a hacer en el colegio estar padeciendo Buenos días de Marte montañeros Habéis visto que guapa me he puesto de gala Para grabaros Bueno, hoy tengo una recomendación para los peques Para que disfruten y se lo pasen genial Bueno y mi recomendación es Magic Sun La arena mágica La venden en Teddy Y está a un euro Noah se lo pasa estupendo con ella Jugamos un montón Bueno, os voy a dejar con unos vídeos de ayer por la tarde Que estuvimos disfrutando con la arena mágica A ver qué os parece Mirad, es una especie de plastelina Que no mancha Vale, no mancha Es entre plastelina y arena Porque puedes hacer formitas y de todo De hecho mira, he llenado un cuenquito de estos Y mira Es como si fuera arena Aplástalo o no Aplástalo Luego nosotros de utensilios tenemos Bueno, pues unos circulitos Y un cuadradito Y luego tenemos aquí pues Unos cubiertos de plástico Y la cucharita de cereales Pero vamos Que con cualquier cosa Importantísimo la bandeja Buenos días montañeros Ya estamos a mitad de semana Y hoy quiero haceros una recomendación Que a mí me ha venido estupenda Así que allá va Y se trata de una cosa tan simple Como guardar las bolsas De la verdura del supermercado Estas que son transparentes Y entonces cuando nuestro peque hace caca Meter dentro el pañal Esto lo que hace es evitar Que huela excesivamente A ver, huele Pero muchísimo, muchísimo menos Así que bueno Creo que es una idea genial Que a veces tiramos el pañal rápido Y no lo pienso Así que os voy a dejar Con unos vídeos que grabé ayer por la tarde Con Noah Para que veáis de qué se trata Y cómo jugamos con este material Bueno, pues aquí está la respuesta A la pregunta que os hice De para qué servían Los materiales que os enseñé De las toallitas y las fotos Bueno, pues mirad Aquí tenéis la respuesta La nuestra Que es más grande Y no nos cabía Pero ahora veréis Bueno, pues les he dejado abierto Para que ahora me cueste menos Pero vaya Se trata de que vaya abriendo Las puertecitas Y vaya abriendo A todos los miembros De la familia Y aprendiendo sus nombres Y así Pues eso Así no se quede solo En el tía Tío Y demás Sino que se quede En los nombres propios Tal cual se llaman Vamos a jugar ¿Quién es esta? ¿Quiénes son? ¿Quién es? Yaya ¿Quién es? Manolo Yayo Muy bien ¿Y quién es ese? Noa Muy bien Y bueno Hoy mi recomendación Es que el otro día Fui a Teddy Y compré Esta pizarrita Y creo que puede venir Muy bien Para hacer Algunas fotos Me habían recomendado Algunos bazares Donde también estaban Incluso un poquito Más grandes Porque no sé Si esta se me va a quedar Un poco pequeña Pero también me han dicho Que no han salido muy buenas Así que bueno Fui a Teddy Y uno cincuenta Buenos días Montañeros Ya es sábado Y hoy traigo Una recomendación Cortita Pero creo que muy importante Y es que Mirad lo que me habéis pillado haciendo Mañana tenemos bautizo Y estoy Planchando todas las cositas Para que estén listas Así que mi recomendación Para el día de hoy Es que siempre que tengáis un evento Seáis previsores Y no lo hagáis El mismo día del evento Sino que lo hagáis Con tiempo Porque pueden surgir Mil cosas Más Bautizo Más 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 Más